Doy gracias a la vida porque tengo todo Por haberme abrazado por segunda vez Doy gracias por dejarme ser feliz con poco Con lo que necesito y con lo que soñé Gracias porque me encanta soñar por las noches Por tenderme la mano una y otra vez Gracias por ser tan bella Gracias por sonrojarte en cada atardecer Gracias por los amigos, por los verdaderos Por los que me guardabas en algún lugar Gracias por el destino y por mires de estrellada Por las noches en vela sin parar de amar Gracias por lo que quiero y por el primer beso Gracias por la caricia y por la soledad Gracias por lo que fello Gracias por lo infinito y por la eternidad Gracias por la gracia Disgracia por abrazarme en silencio Gracias por susurrarme en secreto Gracias por consentirme y por cuidar cada paso De camino al cielo Gracias por la firmeza del tiempo Gracias por que lo siento Oh, 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 oh Doy gracias porque hubo una primera vez Por la música y por todo lo que me ha dado Por llorar con un verso y por una mujer Gracias por lo que quiero y por la tierna infancia Por la mirada del abuelo que se fue Gracias por ser mi sangre Gracias a padre y madre porque puedo ser Gracias Gracias por abrazarme en silencio Gracias por susurrarme en secreto Gracias por consentirme Y por cuidar cada paso del camino al cielo Gracias por la firmeza del tiempo Gracias porque lo siento Oh, 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 oh Gracias por abrazarme en silencio Gracias por susurrarme en secreto Gracias por consentirme Y por cuidar cada paso de camino al cielo Gracias por la firmeza del tiempo Gracias porque lo siento Doy gracias a la vida porque tengo todo Gracias por ver el video